y me da un gusto ser moderadora del cuero de hoy noches de digo de mujeres botanas es una afiliación no partidaria en 2020 estamos celebrando 100 años de animar y participación activa en el gobierno y influir en la política de documentales mediante educación y abogar en una gran gama de asuntos para ser no partidos nosotros oponemos a candidatos políticos y partidos políticos parece otros por nosotros estamos trabajando con la nueva familia segundo la política de la psc los foros de candidatos tienen que ser se deben mostrar en completamente el candidato si otro personal se les pide no grabar el foro sin embargo se entregará en línea para que lo ve al público hasta en el día de elecciones el senado de colorado consiste de cinco senadores que están elegidos a plazos de cuatro años y cada uno únicamente se les permite servir dos términos consecutivos los senadores han servido un provecho de 143 mil 691 residentes el distrito 18 en agua de la ciudad de volumen netherland jamestown lions y otras comunidades el formato para el foro de hoy noche será lo siguiente cada candidato 30 un minuto para la declaración de apertura después de eso comenzaremos con preguntas que han sido presentados electrónica en línea a la liga o por los miembros de la liga las preguntas han sido repasado por los voluntarios de nuestra liga y serán dirigidos a todos los candidatos en vez de dirigirse a una pregunta a una candidata en particular a tratar de hacerle tantas preguntas como sea permitido bajo el tiempo a cada candidato se les va a permitir de verdad 90 segundos o un minuto para responder a la pregunta y se con moderatoria les voy a decir cuánto tiempo les doy para la pregunta y nuestro cronometrador nos va a ayudar a mantenernos a tiempo y eso incluye el orden de papeletas así fernberg demócrata y pencaja republicana vamos a comenzar con la apertura comenzando contigo candidato pero tienes un minuto para presentarte muy bien gracias a la liga por auspiciar este foro parece ser que todo acerca de esa elección es abnormal así que hacer los foros de cantidad y asegurarnos de que hay maneras de que la gente pueda participar de esta manera es increíblemente útil yo creo que lo que quisiera decir la cosa más difícil que he hecho mi vida pero también el honor más grande mi vida ha sido servir en el senado de colorado me eligieron en 2016 y en el 2018 me dio mucho orgullo apoyaron de ser el líder de mayoría del senado por el trabajo que realizamos durante los últimos años es transforma hemos hecho con adelantos excelentes con el clima y la energía y también unas grandes medidas en cuanto a la igualdad justicia racial y que todos los derechos de votación ser más distintos partidos progresar más en las cosas que tanto nos preocupa nosotros aquí en el condado de boli y lo que espero hacer durante los siguientes 44 años la candidata que sigues gracias muchas gracias por auspiciar eso por medio de la liga de mujeres votantes y siempre ha sido parte de el proceso el ir a través de estos foros y nunca he estado en un foro he ayudado a que se elijan otros candidatos como la presidenta de los republicanos de bola y presidenta de las mujeres republicanas de long one siempre ha sido la líder tratando de mostrarle la gente el proceso de elecciones el proceso de que ellos que sus propios representantes del gobierno se hagan electos me pidieron porque el lugar de las urnas estaba vacío no queremos dejarlo vacía tenemos que tener una buena contienda verdad que sí así que yo me estoy postulando candidato a representar el distrito 18 en el senado estatal y me gustaría escucharles me gustaría tener su voto me gustaría tener su apoyo gracias gracias a ambos hasta ahora sí vamos a comenzar con la parte de preguntas del foro de nuevo yo les dejo saber de antemano si tiene un minuto hasta 90 segundos para responder a la pregunta y écharle ojo al cronometrador porque le van a señalar a los 15 segundos y detengan si están en media oración poniéndose la terminativa termina su oración y vamos a seguir al siguiente calidad la primera pregunta vamos a empezar con la candidata que allí la pregunta es esta existen muchos impactos de comida en nuestro estado que resultaron en desafíos económicos para 2021 y más allá que eso cuáles son algunas prioridades de fondos dados estos desafíos te van a dar un minuto para responder a esta pregunta en cuanto a fondos prioridades cuando estoy suponiendo el dinero que el estado se le debería dar a la gente yo creo que en las subvenciones federales que les dieron a colorado deben de entregarse a los negocios y ayudar a la gente para abrir a sus negocios pero yo creo que los reglamentos y y las estipulaciones tan onerosos y los y los mandatos tan olorosos que se les han puesto los dueños de los negocios pidiendo los que tengan que cerrar sus negocios es algo que yo pelearía para levantar esas moras y permitir que la gente decida cuánto riesgo desean de tomar si quieren abrir a sus negocios o psiqui y quieren asistir reuniones o ir a un restaurante o a un negocio que tan cerca quieren estar de otros pues pueden decir que el gobierno tan honoroso que es tan horrible que nos diga cómo tenemos que vivir nuestras vidas de esta manera gracias candidato fenberg gracias nosotros estamos viendo los impactos devastadores en nuestra economía nuestro puesto estatal debidos de crisis y como crisis de salud y se convirtió en una crisis económica para alguna de las personas y lo que nosotros queremos darle prioridad a fondos es una pregunta y es algo muy importante al final del día no vamos a tener un presupuesto estatal sano y en realidad ni lo teníamos antes pero definitivamente vamos a ver más de billones mil millones de dólares en recortes a presupuestos de nuestra prioridad central que será darles apoyo básico al sistema de salud para que podemos nosotros podemos superar eso en su punto de vista de salud y la educación de kinder hasta 12 años y demás servicios que necesitamos y con las cuales debemos cumplir de llenar el hueco que teníamos antes de la crisis pero que sólo se ha vuelto más profundo y también asegurarnos de que estamos invirtiendo recursos y dando apoyos económicos a las familias y los pequeños negocios que están sufriendo sin apoyo adicional van a tener que cerrar su acuerdo y eso en efecto tipo dominó nuestra economía son tres y áreas que yo le diera daría prioridad gracias para la siguiente pregunta y estoy pensando que vamos a seguir adelante mary y hacer un minuto y medio no es de segundos para cada una de las preguntas yo no tengo que usar todo el tiempo si no quieres pero siéntese libre de hacerlo vamos a comenzar con el candidato al distrito 18 cubre una gran variedad de usos de de tierras incluyendo granjas ranchos que tiene que suposición en cuanto a la de por dentro decir a los a los lobos grises a colorado muy muy bien con gran beneficio al parque de yellowstone pero eso supiera el es imposible potencialmente que los daños hacia el ganado bueno buena pregunta el volverá y reintegrar a los lobos grises es una pregunta en el papeleta yo sí lo apoyo la iniciativa no ven decir que sé todos los detalles de esto pero hace mucho más de las demás medidas en las papeletas que que está pero si lo voy es importante porque el ecosistema en colorado no sólo es importante a nuestra economía pero es importante para nuestro estilo de vida hay una manera de hacerlo donde estamos haciendo llevando la cuenta y asegurarnos de la reintroducción se lleva bien algunos científicos y administradores de tierras públicos en los que confío tienen confianza que podemos hacerla de tal manera que no tenga un impacto principal para la gente que los que los está usando para como granjeros para agricultura yo lo apoyo sinceramente nosotros vamos tener nuevos que van a ir a venir a colorado de todos modos ya los hemos visto así que yo creo que si va a suceder debería de hacerse por pedido de gente que sí entiende el impacto de mantener un ecosistema sano y puedo verlo y estudiarlo a través del tiempo para que se haga de una manera correcta gracias y candidata cage absolutamente voy a me opongo esta medida yo creo que es algo decir que estamos introduciendo los lobos es algo porque ese tipo de lobo nunca había ido de colorado antes y si tenemos lobos pero están siendo administrados por la gente quienes ya están aquí y no es un nuevo desafío es un desafío que con la cual pueden convivir en otros estados donde han sido introducidos ha sido devastador hay una película llamado a un lobos en la ropa del gobierno y luego vemos lo devastador que fue la gente que tuvo que construir cajas para que los niños pudieran cuidar a los niños porque se estaban comiendo a los nuevos a los niños y el ganado mostraba un montón de borregos que acaban de decir muerto porque era divertido para los lobos centrar y matar todas las las ovejas pero este variedad de lobos tienen enfermedades que no necesitamos propagar en colorado nosotros necesitamos que se propague esto el resto de nuestro ganado creo que es una vida terrible yo no creo que nosotros aquí en estas áreas debemos hacer decisiones acerca de cómo los granjeros los rancheros en del otro lado restado están administrando sus granjas no deberíamos de volver a introducir a los lobos gracias a ambos la siguiente pregunta qué tan importante cree que es el fracking en la fracturación hidráulica en su área colorado cómo son pesarían los factores económicos con los problemas de salud que están relacionados con el petróleo y el gas naturales que se deben de motivar o desmotivar esto vamos a comenzar eso con la candidata cage y la fracturación hidráulica es sumamente importante para el colorado colorado porque nos da el gas natural que usamos nosotros para ver que nuestras las plantas de electricidad con que se corren mediante el gas natural en vez de carbón están libido viví aquí en el 1970 y siempre veíamos pues esa nube ronde grises pero luego introdujeron autobuses y vehículos de gas natural que ayudó a reducir este nuevo barón y nosotros también entre decimos los de gas en vez de los que eran de fuego con que esto con fuego pero vemos el fuente en colorado es básicamente ese es autosostien nos autosostenemos en cuanto a conseguir nuestro propio gas natural si es así nos decimos eso no vamos a volver al ese nube gris gris o café y es mucho peor no tener esa gas natural que tenerlo pero la fracturación hidráulica ha evolucionado a prácticas muy seguras y la gente si no nos están haciendo no quieren destruir la economía ni mucho menos que yo y no quieren que la economía y la ecología les vaya bien y no podemos tener a ninguno de ellos sin el caso natural gracias candidato fenberg yo creo que la destrucción de petróleo y de gases va a suceder aquí en nuestras áreas donde hay muchos centros de poblaciones tenemos que hacer la manera más segura posible incluyen muchas cosas pero muchas de esas reformas fueron incluidas en un proyecto de ley que yo auspicié en el proyecto de ley 121 que se están implementando en este momento estas mejoras que introdujimos tenemos que darle prioridad a la transición no sólo se trata una comparación entre el gas natural y el petróleo existe una alternativa a los dos es así en los renovables nosotros sabemos que podemos ir una red eléctrica mayormente renovable casi 100% es bastante posible es hasta más barato así el primer mercado mismo no sé si que si permitimos que suceda y quitemos las barreras estructurales que hemos puesto durante los cien y pico años es que el mercado ya nos va a decir de hecho que el la luz solar y el viento es como vamos a los potenciando en nuestra economía creo que el fracking va a suceder lo tiene que suceder con la ayuda absoluta hacia la salud y eso va a suceder debido al proyecto de ley 181 que se ve que esto va a mejorar nuestra calidad de aire y nos va a mover de ser una economía que se basa en la extracción de combustibles de basado en fósiles que fusil por fósiles algo basado en este en renovables gracias a ambos vamos a empezar con el candidato fernberg y estamos dirigiéndonos a la posición en sí del senador en el estado al describe lo que sientes que la papel el papel más importante del senador estatal cuando se tiene que ver con apoyar a los maestros y el sistema de educación estatal o público creo que el papel más importante del senador estatal por educación y maestros pues es encontrarles fondos no voy a decir que no existen más son papeles para la legislatura pero mucho de los impactos o los maestros en nuestro sistema muchas insistentes en el nivel local yo apoyo a todos que podemos hacer como estado para asegurarnos que nos dan los programas de pruebas y pruebas en promedio con esto tenemos nosotros que asegurarnos que nos dan los programas de pruebas en promedio con esto tenemos nosotros que asegurarnos que no de pruebas y y programas de de responsabilidad tan fuertes y quita las barreras estructurales sin seren que han creado la situación donde nosotros estamos fundados no les dan mucho mucho menos a las escuelas públicas de lo que merecen así yo como legislador lo que debo hacer es que estamos aportando donaciones adicionales dinero adicionales y dedicarlo hacia la educación de clase kinder al doceado año para proyectos locales pueden apoyar a sus maestros de mejor manera de lo que están haciendo gracias candidata que hizo misma pregunta no estoy de acuerdo sería nuestra responsabilidad de asegurarnos de que el dinero que se pusiera a un lado para la educación se dedicara a la educación yo quisiera ver un cambio desde énfasis siendo sobre administradores y distritos escolares de estar en el niño y asegurarnos de cómo conseguir la mejor educación para niños de la manera de cómo nosotros prosigamos me gusta la idea de quitar muchos los reglamentos tan pesados que mencionan no reciben y quisiera que la innovación venga desde desde los padres los padres son sus hijos ellos necesitan tomar la responsabilidad de cómo se le educan sus hijos quisiera ver más escuelas por contrato y ver qué crédito escolar se le permita por cosas como por ejemplo por 4h ir a la feria del contado y mostrando y criando ganado y haciendo investigación proyectos de ciencia por 4h ir a la feria del condado y otras instituciones que naturalmente saldrían a flote si se les permitiría si los niños los sería seguido por el dinero y los padres pudieran decidir qué tipo de educación querían ellos para que sus hijos en específico gracias la siguiente pregunta empezamos contigo candidata cage y la pregunta viene siendo si es elegido como senador cómo representarían los intereses de todos los residentes de su distrito sin importar su afiliación de filiación con partido político me fascina el distrito 18 vida que desde 1970 y tenemos una población excelente tenemos gente muy educada y y corazones de servicio y trabajadores muy buenos hemos iniciado tres negocios aquí y yo no creo que existe algún problema con la gente tanto en tener una división política como los políticos mismos y yo creo que si yo soy electa sería sería debido al hecho la gente quiere tener que se les escucha sus voces en el senado y ellos van a ser que yo voy a ser alguien quienes va a representar y que estoy allí pero para quitarles el gobierno de la de las de las pasiones de gobierno de la gente no la gente sobre la gente y yo creo que la gente me apreciarían mucho como senadora gracias y candidato la misma pregunta obviamente la ciudad de bóler y el distrito 18 es un distrito bastante demócrata pero absolutamente me siento como que hago todo lo posible para ser una persona un representante accesible y una de las cosas más importantes es salir del Capitolio aun cuando no es conveniente y asegurarme de que existen oportunidades para que la gente pueda hablar conmigo mi oficina yo hago reuniones públicas durante la sesión hago también efectos más grandes y algunos que son como un cafecito o una cervecería para poder agarrar una silla y se quedarse cuanto tiempo como uno quiera hago todo lo posible para hacerlo es así ver que diferentes y por cierto que trabaja eres agubilado eres joven tiene la manera de comunicarse con mi oficina también trabajé mucho con los constituyentes en cuanto a elaborar proyectos de ley algunos de los proyectos de ley mejores que yo pasé fueron porque los que los constituyentes me dieron y yo creo que la gente se parte del proceso de elegir a alguien y pues ahí escuchar de vuelta de ellos cuatro años después cuando quieres una reelección en ser transparente inclusiva y accesible y luego si de veras lo hace no importa aquella filiación política de la cual viene uno es más se trata de las cosas lo que podemos hacer con mediante la legislatura para mejorar sus vidas gracias ahora moviendo a reacciones sobre algunas legislación específica estatal en la última sesión legislativa la casa de representantes hb de sus 22 guiones 01 que guardar papeletas multilingües con contados con más de dos mil personas 2.5 por ciento de la población que no domina el inglés ustedes apoyarían es este proyecto de ley se vuelve a introducir en el senado en el senado en el 2021 candidato candidato fendermen empezando contigo si apoyo los apoyantes también creo que fue uno de los proyectos de ley que fue justo cuando había la pandemia y como que se por eso no sé los centros pero creo que se debe volver a introducir y lo apoyemos los otros obviamente tenemos uno de las elecciones de elección más exitoso y más seguro de todo el país de los tiene mucho orgullo no podemos sentarnos allí los nuestros laureles tenemos que mejorarlo para poder aumentar el acceso a la gente si uno califica para votar que absolutamente tiene la capacidad de votar el sistema electoral que puede ser muy complicado pero la gente es que sea tan accesible como sea posible la gente que quizás no hable inglés con su primer idioma es importante es un servicio muy básico que deberíamos proporcionar y vamos a hacer algo que es efectivo en costes quizás no ver los papeletos en varios idiomas asegurando que están en el lugar de votación para pensar y de ahí lo tomamos pero es importante que nuestro sistema electoral que sea el cimientos de nuestra democracia que sea accesible a todas las gentes que se califican para ello gracias candidata a change eso no un poco difícil yo creo que el idioma principal de los estados no debe ser inglés y me enteras si doy la bienvenida a los inmigrantes y la gente que quisiera participar en el proceso electoral de entonces yo creo que si vienes a america a eeuu si quieres participar en nuestra democracia tienen de hablar en el idioma nacional que es el inglés y yo no sé si jamás lo aprobaron pero lleva muchas veces en la papeleta de convertirlo en el idioma oficial estoy de acuerdo que todo lo que está en la papeleta debe estar accesible a todos para que ellos se aprendan sobre ellos me gusta que la liga de mujeres votantes tiene su interpretación es y recomendaciones y sé que el partido demócrata y el partido republicano también tiene sus recomendaciones pero no sé es el papel del gobierno el cambiar el cómo se esperaron las papeletas tenemos que mantenerlos tales y como son y tan seguro como sea posible totalmente estoy en desacuerdo que si tú bien tenemos un sistema algo seguro y no tenemos integridad electoral o de las personas que son elegibles para votar están votando y eso no lo tenemos gracias durante la siguiente pregunta vamos a empezar con el candidato que se encuentra el transporte y transporte sobre todas las necesidades del transporte público están creciendo y evolucionando en el condado de volver y nuestra región como asegurarías que el sistema y la infracción de transporte que van a cumplir con nuestras necesidades vigentes y futuras bueno la agua ha estado pagando la agua ni para los de ponerse lo pagando para tener ligero durante muchos años y jamás hemos visto nada de ello y me estoy preguntando si es algo bueno solo hay dos son tres ligeros que están que están solventes los demás son insolventes y luego cae 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 sobre el gobierno mantener las rieles de ferroviarias y no es una manera eficiente de hacer transporte y yo creo que mejorar nuestras carreteras es íntegro a la responsabilidad para nuestras legislaturas y para nuestros comisionados del condado antes era era la comisión de las carreteras del condado y tienen que asegurar que se atendiera las carreteras y cuando estamos hablando las interstatales tenemos que encontrar maneras innovadoras de hacerlo tenemos podría ser aumentar y hacer auditoría de rtd y aseguró que están recibiendo los que ya está recibiendo de manera eficiente y yo creo que nosotros pudiéramos hablar con nuestros ciudadanos y buscar ideas de parte de ellos en vez de empujar las cosas que van a dar para que pocas personas van a ser los que beneficien desde ellos y ser beneficiados por muy pocas personas vamos a pedirle a los ciudadanos que nos den ideas para el transporte gracias candidato yo creo que la manera de cómo le damos fondos al transporte en colorado es completamente anticuado mayormente es mediante el impuesto de gasolinamiento de los casos de problemas eficientes y usan menos gasolina y va a querer decir que vamos a tener mucho menos dinero para el transporte y también quiere decir que mientras más gente que más van a estar vehículos eléctricos no están no están apuntando a este fondo a este impuesto que es el fondo principal para el transporte en colorado así que necesitamos pensar diferente que todos paguen lo justo los que están usando los caminos debe pagar su contribución en cuanto a que se pueda tener un sistema de transporte del siglo veintiuno y el cobrar a un poquito más a la gente que tiene cargos grandes para sus botas de registro y aumentar el impuesto sobre la gasolina que hemos hecho mucho tiempo ha perdido valor contra la inflación así que necesitamos tener nosotros un yo espero un acuerdo bipartidario de legislatura en cuanto a cómo aceptar los fondos de la legislación porque tenemos muchísimas necesidades y los suficientes aportes y estoy de acuerdo con la señora que acerca de archivista tienen que prender más cuentas y si deberían anotar los fondos para el gtd no viene por medio la legislatura de los fondos generales otros fundamos así ya y ahí es donde podríamos una gran diferencia en cuanto a los fondos comprensivos a largo plazo gracias para la siguiente pregunta vamos a comenzar con el candidato de la candidatura de sus propias palabras qué quiere decir la palabra de equidad racial para que si lo deligen que hubiera que todos los de colorado están tratando de manera equilatoria la equidad raciales que todos y una y sin importar su raza sus antecedentes y su etnia van a tener una posibilidad justa para las oportunidades y las oportunidades que tienen los demás y que no se les discrimine en contra de ellos de manera estructural para la ciudad y el gobierno y todavía no estamos ahí yo creo que tenemos mucho que de camino por recorrer para tener equidad verdaderamente verdaderamente en colorado y tenemos que ver cuáles son las partes estructurales sobre los cuales tenemos control y para mover la dirección que correcta y porque hicimos mucho para esto cuando aprobamos el 2017 el acta para que los policías se le dan respuestas y cuentas de su responsabilidad y casi todos se le dan respostaron por ellos esto fue mi partidario estoy en muchos a los atesores de públicos parte de ellos pero mucha desigualdad en cuanto a las políticas y acceso a las casas costeables y accesible así que para que podamos dirigirnos a esto tenemos que hablar de todos los sectores diferentes que tienen impacto sobre la vida de alguien ser proactivos y rompiendo las banderas estructurales que que siguen las desigualdad en nuestra sociedad y candidata que ya digo equidad racial para mí es 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 una término de justicia social inventado y yo vuelvo a la constitución de los estados unidos que donde nosotros todos estamos creados iguales y nuestro gobierno el gobierno debe representar a toda la gente debe representar a toda la gente por igual y cualquier programa que reconoce a un color raza religión por encima de otro no es constitucional y nosotros hemos tenemos una muy gran variedad de gente es es algo excelente el tener tanta gente trabajando y cuando tenemos nosotros a gente quienes están tratando de sacar más sacar más provecho del gobierno por el color de su piel no está bien no está bien no está bien yo creo en la igualdad en la igualdad de que fuimos creada por un dios que nos ama y todos somos creados igualmente tenemos el mismo derecho al gobierno americano que fue creado en las leyes bíblica en las leyes bíblicas donde nosotros servimos no servimos el gobierno nos sirven en los otros hijos de manera igual y la ley nos nos afecta de manera igual eso es lo que yo creo gracias gracias la siguiente pregunta va a ser vamos a comenzar con la candidata que es que consideras que sea un sistema impositivo estatal justo y que en cambio quisieras hacer para apoyarlo para asegurar un sistema de impositivo igualitario si fueras elegido me fascina el impuesto y ya no de colorado el platax yo creo que yo he sido bajo razonable nosotros siempre hacemos los impuestos es complicado a nivel federal terminamos con eso y podemos averiguar el impuesto de colorado muy fácilmente así que yo creo que el agregar complicaciones y hacerlo un impuesto progresivo es un impuesto progresivo es una idea muy malo y respondí a la pregunta esa fue la pregunta candidato que en verdad te toca muchas gracias probablemente quizás una gran sorpresa una de las áreas que yo estamos en muy mucho desacuerdo yo creo que un impuesto tipo llano flat no es bueno porque porque tiene más impactos con la gente de bajos ingresos y la gente más rica no que nos no está pagando su parte de los impuestos y que hicieron un impuesto progresivo a un poco es ilegal bajo la constitución debido a tabor pero es una de las cosas de tabor que más que más pero explica nuestro estado pero deberíamos aumentar los impuestos no me da miedo decirlo yo creo que nosotros no tenemos casi la cantidad de fondos necesarios para la población que tenemos ahora así que yo apoyaría una política que aumenta los impuestos sobre todo sobre los que son más ricos y posiblemente reduce los impuestos para aquellas personas que son de bajos ingresos así hay maneras de ser más que tener otra y positivo tenemos que quitar el código federal nosotros hacemos lo mismo que es cuando hay un recorte de impuestos entonces colorado también hace lo mismo que es el gobierno federal así que deberíamos de hacer esto tenemos un una tasa impositiva más justo y más y mejor y algo que ayuda colorado y algo que no esté a la par con lo que están haciendo en en washington gracias siguiente pregunta vamos a comenzar contigo candidato la pregunta viene siendo comparte sus perspectivas en cuanto a las armas y la seguridad de armas de fuego que son sus políticas para asegurar el almacenaje seguro de las armas de fuego así si apoya esa política yo creo que debemos entonces quiero un tiempo de espera antes de comprar un arma de que alguien compre un arma de fuego debemos de mejorar nuestras revisión de antecedentes penales antes de la compra de armas de fuego y voy a pedir que den licencias a los lugares donde se venden armas y es algo que debiéramos hacer y eso se ha convertido en un debate tan político y muchas veces es la izquierda contra la derecha pero se trata de salud mental es un asunto donde el hecho de que alguien que es inestable puede llegar a una tienda de armas de fuego y comprar y comprar un arma de fuego y lastimarse a otros o inclusive a sí mismo y es algo que podríamos evitar y debería de hacer muchísimo más para para proteger a nuestras comunidades de mantener seguro a la gente sobre todo en los que tienen problemas con la salud mental y tenemos tenemos mucho de salud mental a nivel estatal pero es otro tema aparte pero si apoyo tener más reglamentos y más sentido común y leyes y sentido común que protege a la gente y a nuestras comunidades gracias gracias y candidata que es una pregunta no lo haría no apoyaría por supuesto una ley que la hace más difícil aquí para que la gente pueden llegar a su pistola conocida defenderse si vemos a ciudades clamando para quitarle fondos a la policía lo siento es mi responsabilidad de proteger a mi familia si alguien está tratando de meterse a mi casa se van a estar arrepentidos y no voy a apreciar ningún reglamento gubernamental que va a ser que sea más difícil que yo pueda conseguir mi pistola esa legislatura progresista ha hecho un daño terrible a los derechos constitucionales de los ciudadanos de colorado de poder defenderse y pues eso sería algo que yo quisiera revertir si me ponen en el senado yo creo que tendríamos nosotros que hacer muchas cosas para repetir a morir y y confiar en los ciudadanos de los eeuu y este condado para hacer decisiones por sí mismos si si tenemos problemas con que la gente entran y compren pistolas pero si van a hacer algo malo probablemente habrán robado la pistola más leyendo previene no evitan eso y las leyes deben de ayudar a los ciudadanos que cumplen con la ley y no al delincuente gracias pero la siguiente pregunta vamos a comenzar con la candidata que es colorado de nuevo está sufriendo a mi incendio de extremos condiciones sequía y otros impactos que se es atribuido al cambio climático como senador que harías para dirigirse eso para que las generaciones futuras no tienen que sufrir estos mismos problemas a futuro es sumamente importante que nosotros cuidemos de nuestra ecología nuestro ambiente medio ambiente y que nosotros no permitamos que el gobierno malo sea algo que sea un detrimental y el mal gobierno está comprando mucha tierra tierra y no lo están cuidando y luego pidiendo que crezca la maleza abajo y que quede y los 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 diferentes dos bichos que se están comiendo los pinos y lo que en respuesta lo que en este estado hacia la gente de colorado y yo creo que estamos sufriendo la contaminación por todo este humo pero tuvimos reglamentos que si se quieran si el estado estaba atendiendo la tierra que de la cuales son propietarios y limpiando la maleza de abajo sería más fácil de cuidar los incendios por hasta por esta vez en cuanto al cambio climático no creo que todos los científicos están de acuerdo que tenemos cambio climático hecho por lo hombre yo he estado muy contento con este año hemos nosotros tener bastante lluvia a mi parecer y yo creo que el clima si está cambiando no creo que es la gente no creo que tenemos que estar muy cuidadosos en como planeamos de igual los pioneros vinieron hace cienes de centenares de años entendieron que no viene agua por todas partes que van a usar su salud para la agricultura es decir en un sistema de canales excelente por ejemplo gracias candidato lo mismo si creo un cambio climático y si creo que está empeorando los incendios y está haciendo las cosas mucho peor cuando se trata de los eventos climáticos meteorológicos naturales que son peores debido al cambio climático algunos y 12 científicos no lo creen pero la gran mayoría de ellos si creen en esa conexión que existen y conectan los puntos fácilmente yo yo creo que por supuesto tendremos que ser mejor con el manejo de nuestros en nuestros bosques pero nosotros no tenemos básicamente no siquiera podemos tener las escuelas públicas abiertas más que cuatro veces por semana en la vida distrito no tenemos definitivos los dineros para poder manejar administrar a los a los bosques como diéramos un buen punto tenemos que hacer más eso pero al final del día también tenemos que dotar de fondos a la respuesta cuando hay incendios y absolutamente necesitamos hacer nuestra parte para traer bajar nuestras en nuestras emisiones porque eso al final del día es lo que está haciendo que sean peores los incendios problemas global no quiere decir que debemos de llevar nuestras manos y decir que no podemos hacer nada respeto tenemos que poner de nuestra parte también y ser parte de la solución en vez de sólo decir hay quizás viene de california o quizás no hay nada que podamos hacer yo creo que según las respuestas a todas las preguntas pero la tecnología y la ciencia para hacerlos necesitamos únicamente hacerlo gracias así que nuestra pregunta final antes de los argumentos se cierre vamos a conocer con la comida del candidato que por favor la pregunta de comparte su estrategia de promover y asegurar más vivienda exequible para nuestra región y nuestro estado como podríamos asegurar vivienda para la gente una gran gama de ingresos muy buena pregunta obviamente algo que es bien importante para el condado de boulder pero también es bien importante casi en todas las partes de colorado hoy en día hay muchas cosas que podríamos algunas cosas que podemos hacer somos un estado de control local así que mucho eso se basa en las organizaciones y diferentes políticas a nivel a nivel de ciudad pero como estado tenemos que tener fondos disponibles para aquellos ciudades y condados que tienen esta necesidad y están dispuestos a construir viviendas mucho más aceptable una cosa que podemos hacer eso vuelve a nuestra situación fiscal como estado pero nosotros hemos hecho muy grandes en paz avances de hecho durante los últimos años hemos dedicado mucho dinero a las viviendas secundas quizás un poquito más de una gotita en el dentro del baúl pero pero tan siquiera algo hemos hecho para resolver esta crisis pero tenemos que hacer mucho más cuando se trata de de actividades de extensión hacia los indigentes y servicios para que no sólo estamos buscando un lugar más es un poquito más exequible sino los que no tienen donde vivir tenemos que hacer mucho más para esas comunidades y luego yo creo que también hay un papel que pudiera desempeñar el estado para darle incentivos a las comunidades para tener más políticas a favor de vivienda a nivel local y otra cosa también tenemos que promover soluciones regionales este programa no sólo puede ser un algo ciudad por ciudad porque sabemos que una ciudad no es exequible pues tienen que moverse a otra comunidad así que tenemos que hablar de una manera más holístico y no sólo una ciudad por ciudad gracias es buenas preguntas para hoy noche gracias a las ambas pues quisiera quisiera que yo responda eso estaba ya brincando me sí 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 adelante candidata que he hecho para mí es una casa exequible es una casa que alguien no puede pagar es y eso no creo que depende del gobierno el decidir a quien le toca vivienda y no depende tampoco del gobierno de quitar de una persona para darle a otra persona el gobierno es de tiene que ser fuerza que necesitamos que sea fuerza porque tenemos aplicar las leyes pero no necesitamos que el gobierno entre y le quite al quitarle el bolsillo de alguien para darme a mí y viceversa si las reglamentos fueran se levantarían hay mucho y hay muchos reglamentos de nivel local y no he estudiado a nivel social social está tan todavía pero es imposible el ser un propietario si no tienes mil dólares por mes quien tiene mil dólares por mes para gastarse en el alquiler pues están tratando de comenzar con su vida cuando yo era jovencita yo compré una casa de rodarte en el condado de boulder porque mi mamá dijo que los reglamentos y que ninguna otra casa la parte de la casa de rodan se podía considerar limitaron en la cantidad de casas de vivienda exequible es lo mismo con apartamentos y todo eso la gente que son dueños de apartamentos tienen restricciones tan grandes y de responsabilidades tan fuertes que no pueden ellos dar vivienda necesita arreglarse esa situación eso lo que digo gracias a los dos de nuevo por las preguntas y me disculpo de nuevo candidata que no 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 te preocupes gracias vamos a volver a las declaraciones de ciervos en orden la otra vez vamos a comenzar contigo candidata que tienes un minuto para cerrar gracias yo creo que debemos tener un gobierno de la gente yo que hice una una página web gobierno de la gente punto uv s como nosotros en inglés nosotros debemos en la gente que está a cargo del gobierno el gobierno deben ser opresivo diciéndonos lo que te vamos a hacer adentro de la casa fuera de la casa si podemos ir al trabajo si es que no somos esenciales o no todos somos esenciales todos nos hemos creado igualmente tenemos pensamientos innovadores y pensamientos el sueño americano el sueño americano si no puedes salir allí comenzar tu propio negocio y crecerlo y estar asegurado de que el gobierno va a estar seguro asegurarse de que es tu propiedad vas a quedar en tu bolsillo entonces su gobierno ha fallado y yo quisiera que el gobierno vuelva del lado del pueblo y quitarle todas las restricciones difíciles quitárselos y que la gente surja y que es y que van a pagar impuestos y todo el estado va a a su vez va a poderes y beneficiarse candidato se regresa en la liga por auspiciar eso es increíblemente importante que este tipo de cosas se realicen durante esos tiempos tan locos y quisiera agradecer a por participar también también yo quisiera lo probable que estamos de acuerdo en más cosas de lo que nos damos cuentas y me gustaría tener más conversaciones contigo y quizás hablar y trabajar algunas cosas juntas de mucho orgullo del trabajo que hicimos en el senado estatal durante los últimos años desde que me eligieron y estoy yo antiguo para hacer más ese trabajo mucho de trabajo que comenzamos para el condado de polvo pero también para el estado de colorado en general yo siento que estoy haciendo buen trabajo en siendo el honor de mi vida en representar este distrito y yo no yo estoy esperando poder regresar así que yo creo que estoy aquí representan los y los asuntos y valores de esta comunidad estoy emocionada y estoy dispuesto a remangar de las las mangas y ponerme a trabajar en sobre todo esos tiempos incierto gracias por permitirme ser que espero servir otros cuatro años para ustedes gracias de parte de la liga de mujeres votantes y quisiera agradecer a ambos candidatos por estar aquí presentes hoy noche no solo participar en el coro de hoy noche pero también en el proceso demócrata y sabemos que postularse de candidato y servir como oficial electo todo es un trabajo muy duro y agradecemos sus esfuerzos gracias a los voluntarios de nuestra liga de oficina por peguin leach y nuestro director de operaciones mandy luco sergio ángeles con el medio público de monta y gracias a los 30 de los abel rice y gracias a los votantes del distrito 18 que es participaron como los videntes y nosotros tenemos que respetar y trabajar para proteger los procesos demócratas tanta gente han sufrido y han tenido que tener y también han tenido éxito para aplicar estos derechos de ser un votante informados un importante que pueden ver nuestra página web con información www.vote411.org que va a tener toda la información para las elecciones que necesitas de este foro se va a volver a transmitir en el canal 8 del alma y también en la página de youtube de la liga pueden ver ligas en él es www.vote411.org o nuestra página de facebook también y finalmente la liga de mujeres votantes del condado de boulder trabaja durante todo el año para empoderar a los votantes y empoderar a la democracia si quiere prestar sus tiempos sus habilidades para ayudar con la el compromiso cívico de manera no partidario www.vote411.org así que de nuevo gracias a los candidatos y que tengan excelente noche muchas gracias gracias